Wendy Ramos está con nosotros. Wendy, muchas gracias por estar aquí. Otra vez se va a dar el Festival de Belén en Iquitos. Cuéntanos un poco, en primer término, ¿qué es este Proyecto Belén? Sí, el Proyecto Belén, bueno, empezó en el 2005. ¿Por qué? Porque en el 2003 vino Pach Adams a dar una conferencia en Perú, nos escribíamos por carta. El Bola Roja. Sí, sí, sí. El Doctor Payaso, ¿no? ¿Cómo así contactan con él? Sí, sí. Porque yo me entero que existe, yo no había visto la película. Yo tampoco la he visto todavía. No, claro, como muy, es bien, es bien norteamericano, bien... Ya, claro, porque es Robin Williams, ¿no? Sí, sí, entonces a mí no me gusta Robin Williams. ¿Ah, no te gusta Robin Williams? No, y me parece así como que era melosa y qué sé yo. Y de hecho lo es, ¿no? Pero no lo había visto y me enteré que existía Pach Adams, de verdad, en una reunión con clowns y sacaron las fotos y decía, ah, mire, y hablaron de clown hospitalario, entonces... Y de pronto donde miraba veía Pach Adams. Clown hospitalario. Entonces lloré, la tuve que ver porque estaba ahí, la vi y lloré con la película, porque para eso está hecha. Y luego volví acá y me hablaban de Pach Adams y yo decía, ¿por qué me está todo el mundo hablando de él si nunca... nada que ver, ¿no? Entonces me escribió una amiga de Chile, me dice, Pach Adams está en Chile, ven. Y le digo, no puedo, o sea, dando talleres acá. Me escribió otra, oye, me han invitado a una cena donde va a estar Pach Adams. ¿Y todo esto pasó en cuánto tiempo? Menos de un mes. ¡Qué loco! Entonces era todo el Pach Pach y esa amiga me dice, escríbele una carta que yo la voy a ver en una cena ahora en la noche. Y le digo, ya, y le escribí, le dije, por favor, deja de perseguirme, me estoy asustando un poco, porque donde miro está tu cara y a mí me da mucho miedo los hospitales, me da mucho miedo la sangre, nunca he trabajado para niños. Le dije, no, explicándole a él, que ni me conocía, por qué no iba a hacer yo un trabajo así. Y mi amiga le entregó la carta y me pidió mi dirección. Me dijo, él no tiene mail, no, de verdad, no tiene mail. No tiene mail. Y no, o sea, correo postal, no, no le gusta. Entonces hace correo postal y si alguien quiere comunicarse con él, que le escriba una carta. O sea, gracias a él existen carteros todavía. Sí, sí, sí. Y nos comenzamos a mandar cartas y él me respondió, me mandó dos libros tuyos y autografiados. Y yo le escribí y me contestaba. Y en una de esas mis alumnas me dicen, ¿por qué no le dices que venga? Le dije, ¿cómo va a venir pa' chance? Nada que ver. Pero pregunta, le dije, oye, ¿tú algún día vendrías? Claro, ¿cuándo? Entonces fue así como, ¿qué hacemos? Y le dijimos, no sé, en marzo del próximo año. Y vino en marzo del 2003. 2003. Sí, vino por primera vez. Todos estábamos así, no podíamos creerlo, porque además vino con su hijo, con su hermano, con su mejor amigo, con la hija del mejor amigo. O sea, vino con su grupo. Y vinieron todos vestidos de clowns. Entonces llegaron al aeropuerto así. Nosotros lo fuimos a recoger y fue como, así un poco más en cámara lenta los veíamos. Además son inmensos todos. Y eran vestidos de playazos. Y nos alucinamos con él, ¿no? Entonces el encuentro fue maravilloso porque... O sea, bajaron del avión con... Sí, o sea, de su casa salieron así y llegaron a nosotros así, ¿no? Y este... El flaco viene así a veces acá a la mula a trabajar, pero... Pero ya... Y total que fue increíble, ¿no? Porque a él cuando lo llevan a dar conferencias, o normalmente son o empresas, o una asociación, o alguien que lo contrata para hacer esto, pero no payasos. Entonces él también se sorprendió ver a nosotros a la familia payasa. Sí, como a la roja ahí, ¿no? ¿Él es médico de profesión? Él es médico. Ya. Sí, sí, médico de familia, de todo, ¿no? Sí. O sea, general. Sí, medicina general. Pero cuando él le preguntan qué hace, pone primero ser payaso, ¿no? Dice que primero es clown y después es médico. Y bueno, vino y nada, nos enamoramos todos. Él se enamoró de nosotros porque era como que buscábamos todo lo mismo. Nosotros nos enamoramos de ellos y en ese viaje me dice, oye, ¿qué te parece si el próximo año vengo? Y alquilamos un bus. Entonces nos traen y vamos con los payasos a donde tú quieras. En el Perú vamos en un bus, así, no sé, 15 días, algo así. Y yo, ya, dije maravilloso porque era lindo, ¿no? O sea, venía él, nosotros, nos juntábamos. Y ya, entonces había que conseguir el bus, los pasajes para que vinieran los payasos de allá. Era para chams, o sea, de todas maneras íbamos a conseguir todo. Obviamente no conseguimos nada. Lo tuve que llamar por teléfono. Es el Perú, ¿verdad? Claro, sí, tú estás pensando, qué lindo, final feliz. Tiene final feliz porque lo llamé por teléfono. Yo estaba tomando un taller en Ibiza en ese momento. Me había de una escuela de clowns. ¿En Ibiza? No conocí. Yo también quiero ir a una escuela de clowns en Ibiza. No, no conocí una discoteca, no fue nada. O sea, el ritmo era seis horas por día, todos los días. Y regresaba a mi casa a seguir trabajando porque tenemos presentación al día siguiente. Entonces, fueron tres meses así, ¿no? De estudiar, estudiar, estudiar mucho de clowns y bufón. Y ahí, cuando yo estaba ahí, me llamaron de acá a decirme, no conseguimos nada, dile que no venga. Entonces lo llamé llorando, de pacho, no conseguimos, amigo, no conseguimos nada, ya no se puede hacer. Y me dice, te llaman un ratito, y me volvió a llamar y me dice, no, ya, nosotros pagamos nuestros pasajes, pagamos el hotel, pagamos todo. Ustedes páguense sus hoteles, sus comidas, todo. Entre los dos grupos podemos contratar un bus y vamos. Y yo ya, pues, le dije, ya, listo. Entonces, en 2004 llegaron, ellos eran como 15 o 20, nosotros también algo por ahí. Y llegaron y nos alquilamos un bus entre todos, nos subimos al bus y nos fuimos. Nos fuimos a Arequipa, Cusco y a Bancay. Cuando estaba terminando ese viaje, estaba sentada con pacho en el bus y me dice, oye, ¿y el próximo año dónde vamos? Y yo, a la selva, pues, ¿no? A Iquitos. Y me dice, ya, vamos, ya, pues. Entonces, ¿por qué? No sé, porque estábamos en la sierra y dije, bueno, vamos a la selva. A Malidera, o sea, sonaba a cada año vamos a un sitio distinto, ¿no? Porque había sido hermoso ese viaje. Porque parábamos en cualquier ciudad, o sea, parábamos en pueblitos, en calles, en plazas, en el hospital, en el colegio, en el ojonato. Sin avisar. Claro, íbamos llegando, o sea, habíamos, contactábamos con alguien que nos decía dónde estaban los lugares y llegábamos y entrábamos, ¿no? Y, claro, y la gente que nos recibía no sabía que íbamos a ir, que es parte de nuestro trabajo, porque no es un evento, no es un show, que no nos esperen sentados para ver qué hacemos, esa interacción, ¿no? Uno a uno. Y terminando ese viaje, bueno, le digo esto de Iquitos y quedó así. Entonces, al siguiente año hicimos el plan así, entonces cada día íbamos a visitar un lugar, ¿no? En la mañana vamos al hospital, en la tarde vamos al albergue, en la noche vamos al colegio especial, en la mañana al hospital mental, así todos los días un cronograma, ¿no? Y uno de los lugares, obviamente, era Belén, ¿no? Era como un lugar emblemático ahí al cual teníamos que ir. Y fue mágico lo que pasó ahí, ¿no? Porque llegamos, o sea, yo no conocía a Belén, nadie. ¿Eso fue el año? En el 2005. 2005. Y nos quedamos todos, o sea, además del paisaje mismo, ¿no? Las casas construidas tan altas, este, y que había un momento donde esas casas flotaban, ¿no? Entonces era todo, la cantidad de niños que habían, porque era donde mirabas, había niños, 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 pero montones, solos, este, pero juntos, o sea, solos, pero acompañados y dueños del sitio. No había ningún niñito llorando, ni engreído, ni gritando, o sea, eran niños como grandes, pero niños. La gente muy dispuesta a reírse, a jugar, a pesar de los problemas que habían, ¿no? Entonces esta mezcla de la gran problemática social, de salud y de todo tipo que tiene Belén, junto a estas ganas de salir adelante de la gente, de ver a los chiquitos en la mañana con su mochilaza yendo al colegio con su uniforme cosidito, pero peinadito, ¿no? Entonces era como, acá hay fuerza, ¿no? Y además se reían y jugaban mucho con nosotros. Y nos enamoramos tanto que nos quedamos muy conmovidos con eso. Cuando volvimos a Lima, nos pasó a la gente de Bola Roja que todo el día nos mandábamos mensajes porque nadie puede entender lo que vivimos nosotros en esa experiencia como nosotros mismos, ¿no? Porque lo contamos y dicen, ay, qué lindo, ay, qué pena, ay, pero es como, no, no tengo... Es que la historia es bien bacán. Sí, pero no sé... Estoy pegado acá. ¿Ah? Estoy pegado escuchándote. Pero como que no se puede llegar a explicar la sensación de verdad de estos niñitos acá porque de pronto caminas y tienes manitos, manitos, y la sensación de sentirme protegida yo por esos niños, ¿no? O sea, de nada me va a pasar porque estoy con esos niños acá. Y el camino con Belén ha sido maravilloso porque ese primer año que fuimos, nada, jugamos, ¿no? No pasó nada. Y ahí había el siguiente año, por eso que nos pasó todo, fue como, oye, si volvemos, si hacemos otra vez chiquitos y vamos a Belén, 2006, entonces volvimos con la idea de trabajar para Belén, ¿no? Entonces habían esos clauneos a todos los sitios y además la idea de qué hacemos. Y lo único que podíamos hacer era pintar fachadas de casas porque era lo único. Podíamos conseguir pintura porque éramos payasos, color por ahí, como que algo tenía que ver, lo propusimos. Llegamos con la pintura, llegamos con los baldes, pues rojo, amarillo, naranja, porque nuestra mente era la linda, las casitas de color, la boca, ¿no? O sea, una imagen así. Y llegamos, pues, señor, no sé qué, vamos a pintar. ¿Qué color le gustaría? Beige. Auxilio. Beige, sí, amarillito, no puede ser. Oye, no hay amarillito, entonces hay amarillito. Señora, celeste, celeste. Tenemos turquesa, la pareja. Nada que ver, o sea, en realidad fue como hace mal un proyecto así, ¿no? O sea, pensamos cómo a nosotros nos gustaría y le preguntamos a la gente qué.